Hoy en un café con Mariloli el avance de la tecnología, la medicina y cuando se conjuntan con un ser humano quien quiere avanzar y también puede avanzar. ¿Usted se ha hecho cirugía estética? No se lo pierda. Hoy en un café con Mariloli lo dedica al mejoramiento del aspecto físico, el cual en los últimos años ha vibrado más fuerza tanto para mujeres como para hombres. La belleza hoy en día más cerca de muchos. Hoy en un café con Mariloli estará el doctor Aristides Arellano Huacuja. Muy buenas noches, hoy en un café con Mariloli tendremos algo sumamente especial y especial seguramente les va a interesar porque siempre hay que mejorar, pero va a ver de qué manera. El doctor Aristides Arellano. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, muy bien, gracias doctor. Pues hay que platicar de mucho, de avances tecnológicos, de la propia medicina, pero sobre todo del ser humano y ya veremos por qué. ¿Nació en Puebla? Sí, nací en 1960. ¡Órale! ¿Y en qué colegio estudió? En la primaria, la secundaria en el colegio Humboldt y la preparatoria en el centro escolar. ¿Y qué diferencia hubo de uno a otro? ¿Mucha? En ese entonces sí había mucha diferencia, sobre todo la parte humana, era diferente el trato que se tenía en el colegio de Humboldt con el centro escolar, pero se va uno adaptando a toda la población y todas las formas de ser de las personas. Claro, ¿en el centro escolar le tocó marchar? Afortunadamente no. ¿No? ¿No le tocaron 5 de mayo y concursos de bandas y demás? Sí, pero por circunstancias ajenas a mí y a toda la parte de la cuestión educativa. Tenía yo permiso para no ir o alguna enfermedad, alguna cosa de estas y no tuve que marchar. Fue algo que no se presentó en mi vida. Donde sí marché fue alguna vez en el colegio Humboldt, en un desfile del 5 de mayo. Sí. Ahí sí, pero fue la única ocasión que lo hice en toda mi vida. Ah, pero no en el centro escolar. No, no, fue en el Humboldt y después en el centro escolar no tuve la necesidad de hacer. Y los alemanes muy exigentes, ¿no? Muy duros. Yo creo que es algo que nos deja toda la vida y que nos permite obviamente crecer con orden. Bueno, efectivamente en ese entonces y supongo que ahora también los alemanes nos enseñaban disciplina y por supuesto un orden y terminar las tareas, tener que hacer obviamente a veces cosas que uno no estaba acostumbrado en las escuelas mexicanas. Sí, y son difíciles y bueno, tienes que hacer la disciplina como ellos la marcan y como ellos dicen. Así es. Lo mismo el estudio de los idiomas era imprescindible en el colegio y justamente nos permitía el manejo de tres lenguas diferentes. ¿Fue un buen estudiante? Pues no sabría decirse, ¿no? Yo creo que como todos tuvimos altibajos, cosas buenas, buenas calificaciones, después algunas malas calificaciones tal vez por la edad o por, no sé, los amigos, en fin. La vida normal de todo mundo. ¿Jugaba? ¿Mucho? ¿Fue deportista? Fui deportista, me gustaba mucho el atletismo. Corría yo los 100 metros planos. ¡Órale! Eso era algo que me gustaba mucho. También jugué muchos años fútbol. Ajá. ¿En qué posición? Delantero y medio, las dos. Y concursamos varias veces en estos circuitos de aquí del estado de Puebla para ver si éramos campeones. Quedamos subcampeones en uno de ellos, en fútbol. También me gustó el básquetbol. Muchos años lo jugué. Iba yo al alfa a jugar básquetbol. De los amigos con los que usted se relacionaba, ¿se sigue llevando o no? Porque además en las dos instituciones donde estudio, ellos son muy tradicionales en hacer la fiesta de exalumnos, la fiesta del colegio, las reuniones y demás. No los veo frecuentemente a todos, pero sí a algunos de ellos nos llegamos a reunir. Como usted bien lo dijo, ambos, ambas escuelas organizan sus cenas de fin de año o comidas a medio año y en algunas ocasiones nos invitan. ¿Y si va? Sí, he llegado a ir, no a todas, pero he llegado a ir a algunas, por supuesto. ¿Y cada quien qué rumbos tomaron? ¿La mayoría que son administradores? La mayoría de mis excompañeros, algunos son médicos, pero la mayoría son abogados o se dedican a los negocios o en su defecto son administradores, pero definitivamente la mayoría sí tomaron una carrera profesional. Sí. Al salir del colegio, del centro escolar, ¿cómo deciden irse metiendo a la medicina? Yo creo que antes de entrar al centro escolar yo ya tenía definido que iba a ser médico. ¿Por su papá? Pues, pudo haber sido la influencia o probablemente todo mundo puede pensar eso, pero no, desde niño siempre me gustó la cuestión médica. Ah, sí, porque su papá era un gran dermatólogo. Era un médico muy reconocido, efectivamente, y a mí me gustaba, por ejemplo, desde niño acompañarlo a los hospitales, porque de alguna manera eran cosas nuevas que uno veía y a mí siempre me ha llamado la atención lo nuevo. Ya. ¿Pero tecnológicamente o lo que sea? En todos los aspectos. ¿Y en un hospital qué encontraba, que le gustaba? Por ejemplo, cómo le ponían la sonda a una persona o cómo le daban la medicación, en fin, ver a la gente con sueros. Ay, eso. Ese tipo de cosas es algo que lo trae uno en la sangre, dicen por ahí, y que además no a todo mundo le llama la atención. Claro. ¿Es hijo único? ¿No? No. Soy el cuarto de ocho hermanos. ¡Ay, ocho! ¡Qué barbaridad! ¿Y a qué se dedicaron? Los demás, a otro tipo de actividades, soy el único que es médico. Tienen otras profesiones, otras carreras. Y entonces decide, ¿dónde estudió medicina? En la Ciudad de México. ¿En México? En la Universidad Metropolitana. ¿Ahí también estudió su papá o su papá estudió acá, no? Mi padre estudió aquí en la UAP, en medicina. Y entonces, ¿cuándo le dijo yo quiero ser médico? Pues sí, le ha de haber aplaudido. No, como que ya lo tenía él asimilado. ¿Sí? Él quería que algún otro de mis hermanos estudiara medicina, pero no, ninguno de ellos quiso. Y obviamente, pues como fui el único y decidí irme a México, pues adelante. El estudio en pueblo y en México es sumamente diferente. Totalmente. ¿En qué está la diferencia? ¿Más exigencia? ¿Más complicado por distancias? Porque todo influye, ¿no? Todo eso influye, claro. Obviamente la universidad es una universidad mucho más grande que lo que uno puede encontrar aquí. Tenemos compañeros de toda la república, entonces llegas a un punto en donde tienes que convivir con idiosincrasias, que no estás acostumbrado. Y obviamente adaptarte a la Ciudad de México no es fácil. Ay, no. Las distancias de traslado son mucho más amplias, la forma de pensar de la gente también es totalmente distinta. Y los riesgos inherentes a vivir en una ciudad tan grande como la Ciudad de México. ¿Y eso perjudica el desempeño de cualquiera? Porque puedes llegar de malas, puedes llegar atosigado. Yo creo que te vas adaptando y como es uno joven, tienes esa facultad de adaptación pronta. Y por otro lado también, pues el deseo tuyo de haber salido de la Ciudad de Puebla. Porque no es que me hayan obligado a irme, simplemente fue una decisión propia y pues tienes que absorber la responsabilidad de esa decisión. Decimos medicina, pero realmente no es medicina ni cirujano general, médico general, dentista, en fin. Cirujano plástico, ¿por? ¿A quién querías arreglar? Las cosas se fueron dando así. Originalmente cuando yo estoy estudiando medicina, me empieza a interesar el trasplante de cabello o el microinjerto de cabello. Que era en ese entonces algo muy novedoso que uno escuchaba en el extranjero y que en México por cuestiones tal vez de cómo está organizado el sector salud en México no se podía llevar a cabo, no se aprendía. Entonces mi tirada siempre fue irme al extranjero a aprender injerto de cabello. Y terminando la carrera hay que investigar dónde te lo pueden enseñar. Esto me fue abriendo las puertas en distintos lugares y primero tienes que estudiar cirugía general para poder después estudiar cirugía plástica. Y una vez que terminas la cirugía plástica, dentro de los programas hay en el número de opciones. ¿Cuántos años fueron? De cirugía general son tres años y de cirugía plástica son tres años más. O sea, seis. Seis. Y ahí ya fue cuando yo aprendí a hacer injerto de cabello. Pero nunca dejas de aprender porque siempre hay novedades, lo que a usted le gusta. Así es. La novedad. Cuando, bueno, terminando la carrera de medicina y teniendo la opción de irme al extranjero a estudiar, entonces a la que actualmente es mi esposa, Pilar, le pido que se case conmigo y se vaya a vivir conmigo al extranjero. Entonces, afortunadamente aceptó y nos fuimos los dos, ahora sí que a vivir la aventura. Y estuvimos viviendo en Argentina hasta que nace mi hija la mayor, que tiene la doble nacionalidad. Y entonces ella decide volver a México y yo me quedo a terminar allá. Esto me permite poder viajar a Brasil con el maestro Ivo Pitangui, que no tiene mucho que falleció. Y a Porto Alegre con otros maestros que me enseñaron algunas otras cosas técnicas de cirugía de mama y de abdomen. O sea que siempre ha habido aventura. Siempre, sí. Sobre todo, nunca ha habido el momento estático en donde ya te tranquilizas y te relajas. No, no, claro que no. Y tu vida se vuelve una rutina, digamos. No, porque además puede ser el paciente en el que primero empieza por hacerse una cosa y después quiere otra y después quiere otra. Y así como que vas avanzando, ya que te gustó que vas quedando muy bien y vas quedando diferente. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Pero también el doctor se convierte en algún momento determinado en psicólogo. Pero ¿por qué? Vamos a preguntarle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!